Un gusto nuevamente, qué sensaciones, qué descripción de este partido. Buenas tardes, un saludo para todos. Creo que fue un partido bastante parejo, donde hubo momentos de pleno dominio de Cienciano, otro momento dominó también mi nacional. Ellos nos adelantan en el marcador, ahí manejaban las acciones, tuvieron algunas ocasiones más de gol. Nos recompusimos, logramos el empate, dominamos las acciones. Entonces, gran parte del primer tiempo, y en el segundo tiempo igual. Nosotros tomamos la iniciativa, pero ellos también terminan dominándonos. Creo que fue un partido con un resultado muy justo. Hoy, lamentablemente para ustedes, las lesiones estuvieron por doquier, ¿no? Por ejemplo, los centrales, Eder Fernández, también Ángel Romero, lo vimos con hielo en el muslo derecho, en la parte posterior del muslo derecho, Ángel Romero, que está jugando de central. Zeta, también que salió lesionado. Sí, tenemos jugadores sentidos, y creo que la mayoría de equipos tiene jugadores lesionados, por el ritmo de competencia, por la intensidad de los partidos, porque no hay recuperación. Más que todo, tenemos que administrar a los jugadores prácticamente, porque ahora, por decir nosotros, mañana recuperación, el día lunes prepartido, y el martes a jugar nuevamente. A esperar de que algunos ya sean recuperados, y los que ahora se lesionaron tendrán que hacer su rehabilitación. Pero bueno, creo que es un problema para todos los equipos, y hay que convivir con ello, y hay que tratar de superarlos. Puchito, ¿cómo percibiste al grupo cuando llegaste en el tema mental, de motivación, porque no se habían dado los resultados a nivel internacional? ¿Cómo encontraste al plantel? No, definitivamente cuando los resultados no acompañan, pues eso golpea mucho la parte emocional, la parte psicológica, a cualquiera. Somos seres humanos. Y un equipo que no consigue resultados, definitivamente que cae en un estado de depresión, llamémoslos así. Y la única manera de solucionar esto era cambiar de shift, darle vuelta a la página, la vida continúa, hay muchos partidos, el fútbol las revanchas, y solamente está en nosotros revertir todo esto, porque no va a venir nadie de afuera. Los jugadores fueron conscientes de ello, el gran trabajo que hizo el profesor Willis Capa, el profesor César Chávez Rivas, y los jugadores se dieron íntegros en el partido frente a la San Martín y frente a Alianza Universidad, donde sacaron buenos resultados, y nuevamente volvió la mística al equipo. Nuevamente se recuperó la confianza, nuevamente el equipo volvió a reeditar buenas actuaciones, y estos son los resultados. Puchito, como siempre, muy amable con Gol Perú. Muy gentil, buenas tardes. Gracias a Puchito Flores, el técnico de Binacional, adelante Jesús y Maxi. Perfecto, muchas gracias Ramiro, como siempre un caballero, el profe Luis Flores, el técnico de Deportivo Binacional, un buen trabajo.